A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Buenos días, saludos, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Defensor de la familia de transporte Un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Hoy les vamos a mostrar a ustedes El compromiso del gobernador de Santander Más concretamente en el tema de la seguridad En el tema también Del doble idioma O el segundo idioma para los taxistas Y también para la celebración del día del taxista Los taxis piratas que fueron inmovilizados en Bucaramanga Y varios municipios de la área metropolitana Son muchos Faltan bastantes Preso en Estados Unidos un barranqueño Un muchacho que se fue a estudiar Pero nada más y nada menos Que le dio por bajar videos pornográficos de internet Y compartirlos con sus amigos Está acusado de integrar una red de prostitución Y la mamá dice que hacer una teletón ¿Qué tal que una mamá cahueta con un hijo sinvergüenza Que en vez de buscar oraciones y compartir oraciones Y cosas bonitas Comparte pornografía? Y por eso mínimo le pueden meter Cuatro años de cárcel en Estados Unidos Una pareja que robaba celulares Los cogieron, los capturaron También No pagaron No han pagado dos quincenas En Metrolínea Y por eso los conductores Están debiéndole a todo el mundo Y van a parar Van a cerrar las vías ¿Cómo fue que un rata Le robó a unos taxistas en Girón? Los atracó Una casa que se desplomó en el barrio San Miguel Que compró la alcaldía Dizque para hacer la vía Con la que se va a comunicar El viaducto de la novena Con la ciudad de la Real de Minas Increíble, ¿no? Bueno, arranquemos ¿Qué dijo el gobernador? Hoy se montó en un taxi Se comprometió, dizque a Muchas cosas con los taxistas Pero ¿Será que todo eso lo va a hacer? ¿Será que sí o solamente por Figurar en pantalla? Freteo hay que mejorar ¿Gobernador? Se ha aumentado aquí en ¡Qué milagroso! ¿Qué hice mi colega? Bien Ya le monté competencia Eso veo ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias ¿Usted cómo está? Por acá para San Francisco Una carrerita que tengo Desde las seis de la mañana El gobernador de Santander Escuchó de los usuarios Del gremio amarillo Cuáles son las dificultades Del sector Y nos han hablado de seguridad Hemos Le hemos dado a nuestros taxistas Avanteles Para que ellos sean cooperantes Sean informantes Y le informe Valga la redundancia A nuestra policía Nacional Para que ellos puedan reaccionar De una manera más rápida E inmediata Y estaremos nosotros también Hablándole a los santanderianos Porque En las carreras que he podido Hacer el día de hoy Se han quejado Por la seguridad Luego recibiendo la bendición En su jornada Y en su vehículo Se reunió con ellos Para hablar de soluciones La problemática Que estábamos viendo Es la cuestión De la inseguridad Que se estaba viviendo Dentro del gremio de taxistas Pero gracias A nuestro gobernador Nosotros Tenemos nuestros avanteles Para la seguridad Y red De seguridad total Para los taxistas Los saludó Por radio operador Y les deseo Éxitos en su día Bueno Mis queridos colegas Les habla Su gobernador De Santander Hoy es de las 4 y media De una manera muy humilde Y sencilla En el centro de los oficios Que ustedes desempeñan A diario Hoy quiero primero que todo Felicitarlos En el día del conductor A sí mismo De voto Nuestra Virgen del Carmen Los conductores Tomaron como un regalo De su día El permiso De circular 80 kilómetros por hora En la autopista Florida Blanca Bueno Eso es lo que dice El gobernador De Santander Pero Que prometa muchas cosas Y Dios quiera que se cumpla Confíemos en Dios Que así sea Saludo para Carlos Ardila Aguilar Que elegiró un saludo motero Que siempre está pendiente Del programa Muchas gracias Saludo motero También para Julián Enrique Quintero Que siempre nos ve Que son fieles seguidores Del programa Junto con su esposa Yolanda Rojas Para un amigo Asesor de manejar Que me envíe este mensaje José Bendiciones Amigos moteros Me gustaría acordar Una cita Para compartirles El único seguro real Para motociclistas Y lo mejor Por tan solo Veinte mil pesos Al mes Para conocer Todos sus beneficios Usted puede llamar ya Del grupo manejar A Tres cero uno Tres seis siete 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 Ocho siete Repito Tres cero uno Tres seis siete 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 Ocho siete Para que allí le conteste Y le digan Que usted se quiere afiliar A la polisasis Por vida Son solamente Veinte mil pesos mensuales Yo estaba diciendo además Que tres mil diarios No son Es más barato Veinte mil pesos mensuales Nada más Menos de mil Menos de mil pesos Al día Cierto Y por cada día Le dan treinta mil pesos Que usted esté en la clínica Le dan treinta mil pesos Le dan un seguro De vida de treinta millones Si se llega a morir Al menos para que se pague Lo en tierra Y además Le dan Cuarenta millones de pesos Si usted queda discapacitado Saludo para John Quintero También que nos está Sintonizando En el barrio Quilardot César Marmorejo Parada Claudia Prieto Duarte Que también nos sintoniza Saludos para Roland Macías San Yardari Bueno y todos los Tereventes que a esta hora Están con nosotros Vamos A Armoparts Pida los Herrajes para moto Pida Las maletas Pida los Porta equipajes De Armoparts Para todas sus motocicletas Y luego vamos a comer El Megapizza Del Mutis Frente a la entrada Principal Del Polideportivo Del Mutis Esta Megapizza Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas Blandas y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes para Todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas Saludos moteros Para nuestros Celerentes Que siguen con nosotros Por supuesto Que voy a saludar A un amigo Muy experto En el tema De los frenos De las motos Y ojo Porque están robando Muchos Mordazas Le cortan las mangueras Con una navaja O un cuchillo A las motos Ojalá uno Pueda pescar Un desgraciado De esos Le iría bonito Conmigo Un desgraciado De esos Para ponerle La tatareta A sonar En las patas Al miserable O las manos Yo es capaz De darle las manos Para que Al menos Tenga manos Hábiles Para robar Saludos a José Antonio Romero Luis Antonio Romero Y su familia En el barrio Santa Ana Que es fiel televidente De impacto Y a su hija En el barrio Kennedy A Jaime Pinto Que nos está viendo En Pidecuesta Gabriel Martínez Y en el barrio Betania A Rafael Ardila Que siempre son Televidente de impacto Y ahora más adelante Les voy a mostrar Lo que ocurrió En la reunión De Cheche Hernández Organizador del desfile De la Virgen del Carmen Con los presidentes De los clubes de motos ¿Por qué inmovilizaron Esos taxis piratas? ¿Dónde los inmovilizaron? William ¿Cómo fue ese operativo? A simple vista Estos dos taxis Pasarían desapercibidos Para cualquier ciudadano Pero para los alférez De tránsito De Bucaramanga Son dos carros clonados Con la experiencia Que tienen nuestros Agentes de tránsito El profesionalismo Con que actuamos Los ponemos a disposición Para evitar Que la ciudadanía Que es la que Se va a ver afectada Con vehículos Que no tienen Ninguna legalidad En la ciudad de Bucaramanga Los vehículos Están matriculados En una empresa De Puerto Wilches Pero sus propietarios Clonaron el logo Una reconocida empresa De taxis Así como los registros Estos números verdes Para poder prestar El servicio En el área metropolitana El uno es de transporte Es la TEA Marcado con la empresa RadioTaz O sea usurpando Una marca De una empresa Legalmente constituida Prestando el servicio Público Con taxímetro Y como ustedes Lo pueden ver Con todos Los números Que ni le corresponden La placa Pues si corresponde Al vehículo Pero la empresa Y los números Verdes Que siempre los identifican Aquí en la ciudad de Bucaramanga No le corresponden Al vehículo Los vehículos Permanecen inmovilizados En los patios De tránsito De Bucaramanga Ya que fueron sorprendidos Transportando pasajeros Bueno uno como usuario Cuando se sube al vehículo Pues observa las placas Observa sus números De pronto anota En una libretica Por si puede suceder algo Judicialmente Mira que tenga La tarjeta amarilla De control Y tenga usted La plena seguridad Que va en un vehículo Legalmente constituido Cuando no tiene Ninguno de estos elementos Está como En el lugar equivocado En un vehículo Que no le va a ejercer Ninguna responsabilidad Ante cualquier circunstancia Que le pueda presentar Con esta acción La dirección de tránsito Inmoviliza Otros dos taxis Que estaban circulando Por la ciudad Sin cumplir con los requerimientos Para prestar el servicio De transporte público Pero mire Dos taxis no más Es triste Pero los taxistas Le han dado las placas De los carros Al director de tránsito Me consta Me consta Que los taxistas Al director de tránsito También le han dado Los números Y por donde se movilizan Los vehículos Que son piratas O sea Taxis que han sido desmovilizados Y taxis como el que vieron ustedes Que viene de otra parte Pero que funciona Con un número interno De Bucaramanga Está falsificando Taxis que los pierden Porque esos taxis Piratas los pierden Pero por lo menos Hay unos 20 taxis Yo tengo fotografías Y se las he enviado Al director de tránsito Se las he enviado A la policía de tránsito Y hasta ahora veo Esos dos Nada más Pero son cantidad O sea Aquí es donde uno dice Bueno ¿Cuáles son los agentes de tránsito Que están recibiendo mordida Por dejar trabajar esos taxis? ¿Y cuánto están recibiendo mensual? Porque eso no es que tome Una vez y lo pescar o no Eso dicen Bueno Para que lo dejen sano En cualquier cosa Entonces usted me da tanto al mes Y cualquier vaina Que lo lleguen a parar Me avise Y yo Usted pasa tranquilo Eso Así actúan Algunos policías Y algunos agentes de tránsito Y es bueno que la ciudadanía denuncie Increíble Por eso Mire Usted compre un taxi legal Compre un vehículo Que no sea pirata Compre el Embracho Autos Y no se les olvide Que hay que ir a hacer mercadito Hay que ponernos A comprar las frutas Y las verduras bien frescas Si quiere vayan Y comparen En el supermercado Del frente del mercado campesino Y verá Que no es lo mismo Comprar más por menos Frutas y verduras Que ya tienen un tiempo allá Que comprar el producto fresco En el mercado campesino Ahora Para comprar frutas Y verduras frescas Vaya directamente Al mercado campesino Junto al hospital De Florida Blanca Para mercar Para comprar frutas Y verduras Recién llegadas del campo Frescas y más baratas Mercado campesino Junto al hospital De Florida Blanca For Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludos motero Para Mariemparo Landazabal Para Joana Velasco En el barrio Larcón Que nos está Sintonizando Joana Muchas gracias Por la sintonía A usted A sus papás A sus hermanas Y lo mismo Que a su bella hija Que también Nos está Sintonizando Yo voy a lubricar Mi moto En motolubricante La Concordia Usted a donde va Vaya donde los expertos En motolubricante La Concordia Que queda en la calle 50 Entre carreras 18 Y 19 Ahí frente a Santanderiana de cascos Frente a Ford Plus Está Motolubricante La Concordia Haga revisar El nivel de aceite De su moto Para que no se le recaliente Y no solo para que no se le recaliente Sino para que No vaya a sufrir Ningún tipo de daño En el motor O en la caja Haga revisar El nivel del aceite Y cámbienselo Cuando el aceite Ya vea usted O crea Que en su moto Debe cambiarse Por eso yo voy Donde el barrio La Concordia Porque a cuadro y medio Abajo de la plaza de mercado Está motolubricante La Concordia Saludo para Margarita Y para Marcos Y todos los muchachos Que están sintonizándonos Porque hay especialistas En la lubricación Para moto Cambio de aceite Distribuidor de bandas Para motos De todas las marcas Acesorio lavado En general Especializado Polichado Taller Ahí de todo Ahí el motolubricante La Concordia También Hoy Tuve el inmenso placer Y el honor grandísimo De que me atendiera Uno de los mejores mecánicos De motos de Bucaramanga Mi amigo El Rodrigo ¿Qué? Rodrigo Rodríguez Técnico de alta gama O de alto cilindraje En Bucaramanga De motos Kawasaki Bien Especialista en este tema Lo mismo que a Fernando Martínez De Kawasaki De la carrera 27 Salud motero Auteco motos Carrera 27 Bien Rodrigo Rodríguez Bien Excelente Buen trabajo Bendito sea Dios Y le tengo que agradecer mucho Por el trabajo que hizo Espectacular Con el tema De las cables Para mi moto Es a Franz Perdón ¿A quién? Ay bendito Se me olvidó Ay carajo ¿Cómo es que se llama Este muchacho amigo mío? Que me hizo el trabajo En Raybor Bueno A Raycol Perdón Raycor A Luis Eduardo Borrero Es un señor El gerente De esa importante compañía De mangueras Y correas especiales En la calle 22 1449 Ahí está Raycol Bueno También saludo para Hoy estuve almorzando En el restaurante Típico Llanero Saludo para Doña Eugenia Y para Eugenio El hombre del ARPA Que almuerzo tan delicioso Allá estuvieron los muchachos De la unidad de automotores De las IIN Especialistas En el tema de coger Carros y motos robadas Y de coger a los ratas Que roban motos Y que roban piezas de motos Por ahí En los próximos días Les voy a mostrar La carita de unos ratas Que ya están listos Para cogerlos Están esperando El material probatorio Y la orden Del juez de control De garantías Pero el resto Ya tiene identificado Cuáles son los ratas Que roban piezas En Bucaramanga Y todo eso Bueno Bien Vamos a comprar Las frutas Las verduras El mercado para la casa Más fresco Y más barato Miren los precios Nomás compare Y compare la calidad De las frutas Y las verduras Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Ahora Mi amigo Quique Mi amigo Quique Claro que sí Alvaro Quique Espectacular Es que quería mostrar El que corregimos Mostramos el anterior Y mostramos el nuevo Espectacular Muy bien Ah Que le baje el brillo O a los altos El sonido Que va con nosotros A coro El estado Falcón El encuentro De motos Más grande De Venezuela Mire este muchachito Lo manda a su mamita Con mucho esfuerzo A estudiar A los Estados Unidos Porque se ganó Una beca Está estudiando Pero él En vez de dedicarse A buscar a Dios A ser un muchacho Fuicioso Leal A utilizar el computador Y es un consejo Para los padres De familia Que estén pendientes De que están mirando Sus hijos Y es un consejo Para los muchachos Para que no se vayan A meter en problemas En peleas Mire este muchacho En Estados Unidos Se le olvidó Que era un delito Bajar pornografía Y a Colombia También en cualquier Parte del mundo Usted baja cualquier Video pornográfico De la internet Y a usted lo pillan Porque el gobierno Está mirando Lo que usted está haciendo Cuando usted le da Clic a unas páginas Desamorbosas En vez de estar buscando La palabra de Dios En vez de estar buscando Cosas productivas Y en vez de compartir eso El muchacho bajó Y compartió varios videos Y fotografías pornográficas Por eso Le van a meter Cuatro años de cárcel En Estados Unidos Y la mamá dice Que haciendo teletón Hija sinvergüenza Debería mejor Ir a darle una chuquera A ese desgraciado Para que aprovechara Bien el tiempo Y esa oportunidad Tan buena Que le dieron De estudiarla allá Esta es la cárcel federal De Brooklyn Distrito de New York Estados Unidos Aquí se encuentra Recluido Eduardo Salcedo Este joven barranqueño Que a sus 22 años Es acusado Por la justicia Norteamericana De pertenecer A una red De tráfico De pornografía Al principio Me sentía Fue bastante Como le digo Decepcionado A mi mismo Pero Pueden pasar Del tiempo Y me dijeron De cabezar El asunto Realmente Yo no he hecho Nada mal A nadie Simplemente Por fruto De mi curiosidad Y de mis ganas De siempre estar Buscando en internet Cosas que no debo Pues Hay Hay preso De esta arma De doble filo Que es el internet Él Bajó unos videos Que para ese estado De Brooklyn Es muy delicada La cosa Y lo están acusando De pertenecer Prácticamente Lo que van a acusar A una red Que ya venían Haciendo el seguimiento Y él pues Desafortunadamente Lo hizo Bajó Y compartió Entonces El delito Que lo acusan En los Estados Unidos Esto es un delito Y eso no lo conocía Ahora Sin tener Quien lo defienda En los Estados Unidos Puede ser condenado Entre 5 y 10 años De cárcel Por su presunta Participación En esta red De pornografía Su única ayuda Ahora Es su familia Más exactamente Su mamá Que está tocando Todas las puertas En Colombia Para tratar De buscar ayuda Y recolectar 70 millones De pesos Que cuesta Su defensa Unos 70 millones Quiero yo recoger En esa teletón Me costaría De pronto También el tener Para ir a visitar A mi hijo Poder ir a Bogotá A entrevistarme Con el embajador Que es lo que quisiera yo Que alguien me ayude A sacar una cita Con el embajador Entonces yo creo Entonces yo creo Que unos 70 millones Ella Como toda madre Sufre este drama Pero no pierde La fe Que segura En Dios Y en los buenos ciudadanos De gran corazón Que quieran aportarle Para ayudar a su hijo A que recobre De la libertad El mayor La premura Es que Lo lleguen A sentenciar Si yo poder Contratar A una abogada De oficio Que sepa Que tenga Las espuelas Por decirlo así La suficiente Experiencia Que ya sabe Por donde va a llevar El caso Para lograr Una De Eduardo Una sentencia Mínima Y no por la que Pudieran Juzgarlo a él De 5 a 10 años Por el cargo Que lo quieren imputar Entonces El gran La pesadilla Es que llegue Esa fecha Y lo condenen Y yo ya no puedo Hacer nada Ella estará Llevando a cabo Una teletón Para tratar De recolectar fondos Que le permitan Tener a su hijo De regreso En Colombia Un estudiante En la universidad De Pamplona Bueno pero Lo mandan a estudiar Y los papás No saben En que cuentos Andan los hijos No lo controlan Cuáles son las páginas De internet Que visita el hijo O el hijito Que tiene la tabla O que le regaló El computador Entonces vean Después Se ponen a llorar Y a ladrar Y es cierto El dolor de una madre Lo siente Es tremendo Y esa señora Está bien que haga eso Pero ¿Por qué no corrigió El hijo a tiempo? ¿Por qué no le enseñó Los caminos de Dios A tiempo? Para que En los caminos de Dios Evitara mirar pornografía Evite todas esas cosas Que son abominación Que lo meten en problemas Mire ahora Cuatro años de cárcel Pobre pendejo Ahí hay Para mí O sea yo no le deseo El mal a nadie Pero digo Cada cual Comete errores Y debe pagarlos Y además eso es bíblico El comete errores Debe pagarlos todos Bueno Saludo al doctor Julio Miranda En Colombia Muchas gracias Que está contando Los días para rodar A coro En el estado Falcón Me dice el doctor Julio Miranda Seguimos en impacto Vamos a ir a comer Riquísimo En todos los tres Restaurantes de Carbonileña Carbonileña Ahora en Cañaveral Si usted vive en Cañaveral Si vive en Florida Blanca Apunte en los domicilios Que van a ver en el comercial O vaya directamente A Carbonileña Cañaveral Que queda Junto a Comultrasan Carbonileña En el parque Turbay También en Almuerzos Ricos A domicilio Y Carbonileña Diagonal a la iglesia La Consolata El mutis abierto Desde las 5 de la tarde De lunes a viernes Al mediodía En Carbonileña Parque Turbay Almuerzos Ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbonileña Parque Turbay Carbonileña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbonileña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Haga rendir su dinero Compre aquí Un taxi nuevo 0 kilómetros O un usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos El saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 esquina En Bucaramanga Saludos motero Para un amigo De una motocicleta BMW Hermosa Que la tiene Una GS 1200 De la BMW Con todos los juguetes La tiene La persona que esté interesada Me puede llamar a mí Con muchísimo gusto Se le puede vender Esa moto Que solo tiene 4 mil kilómetros Una BMW Entonces Ya sabes Si la quiere comprar Vea Para que se pegue con nosotros En los viajes a Venezuela A todos los estados A todos los encuentros moteros En Venezuela Vamos a ir Este miércoles Marte Nos vamos para La isla Para Coro El estado Falcón Hay que ir a hacer Los papeles de las motos En San Antonio En Táchira Que eso dura Más o menos Medio día En trámite Después nos vamos Apenas nos entreguen Los permisos Y sellemos Para Coro De una vez Al encuentro motero Más grande de Venezuela Después de Coro Vamos para el encuentro Motero en Bogotá Que es del 14 al 16 Ah no Perdón 15, 16, 17 De agosto De agosto Después de Bogotá Nos vamos en septiembre El 14 de septiembre Nos vamos Para la isla Margarita El encuentro Latinoamérica Biker Festival Que organiza Mi amigo Félix González El Alfieri Sierra Y Juan Carlos Los perros nómares Y biker independientes Biker Bueno Saludo motero ¿Cómo fue la captura De esta pareja De estas ratas Que robaban celulares Que Hasta con cuchillos Y todo Atracaban Miserables Y hay muchos Que van en moto Solos Atracando En el barrio San Alonso Hay unos tipos Un solo tipo Que está atracando En una moto Ya tienen las placas Ellos tienen todo Para que la policía Estén pendientes Y los vecinos También le echen mano Y lo manden A Casablanca A modelar La pareja Fue capturada En el centro De Bucaramanga Y se les encontró Una tablet Y un celular Elementos Que habían hurtado Por descuido De conductores Mal aparcados En el barrio La Concordia Se acerca A un hombre Y una mujer A una moto Bigvis Llegan Y levantan El cojín Mediante La utilización De un arma Blanca En ese momento Encuentran una tabla La sacan La hurtan Y emprenden La huida Estos ciudadanos Y otros Empiezan A perseguir Al delincuente Llaman A la policía Nacional Y se logra De manera inmediata La captura De ellos Cuando se hace La verificación De los elementos Que portaban Los capturados Se logra establecer De que la dama O la mujer Tenía en su Posesión Un celular Que igualmente Aparecía Como hurtado En la base De datos Del sistema Operativo De celulares La policía Con esta acción Insiste a los ciudadanos En que no compren Equipos móviles En lugares No autorizados Ya que De ser decomisados Podrían ser judicializados Por hurto Uno no entiende Como vemos a diario Incluso en otras ciudades Del país Donde hay personas Que han asesinado Por hurtarle un celular Como alguien va a conseguir Un celular De segunda Un celular Que puede estar reportado Un celular Que en determinado momento Haya sido objeto Un hurto Igualmente Los lugares Donde se puedan Comprar los celulares Ya están establecidos Son en las Digamos En las empresas Que tienen su patente Que tienen sus permisos Y están legalmente Autorizadas Para vender un celular En lo ocurrió El presente año Mil dieciocho personas Han sido capturadas Por el delito de hurto En el área metropolitana De Bucaramanga Bueno mañana El almuerzo En restaurante típico Llanero Doña Eugenia Hay una calle treinta y una Con carrera veinticinco Esquina En Bucaramanga Debe ser muy rico Abajo del parque Los niños una cuadra Todos los días Carne de la llanera Carne oreada Pernil y costilla De cerdo Desayunos Almuerzos Comidas Los sábados A ese ancocho de gallina Hoy voy a ir a almorzar El sábado Doña Eugenia Y los domingos Hay mutui platos A la carta también En restaurante típico Llanero Eugenio Y Doña Eugenia Y todas las nenas Que nos están viendo A esta hora Allá en ese restaurante CNT Carros Carbon y Leña Cañaveral Es donde Usted debe ir a almorzar Ahora con almuerzos Corrientes Al mediodía Almuerzos ejecutivos En Carbon y Leña Cañaveral Junto a Comuntrasan Y a revisar los carros Las motos En CNT Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país Deben tener el certificado nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame, hamburguesa o perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 6840576 6183871 Carbón y Leña Cañaveral Saludos moteros para Mauricio Osorio El amigo que estaba quemado en el Hospital Universitario de Santander Compañero de fútbol de nosotros Con lo que vamos a jugar los martes y los jueves A las 5 y 45 de la mañana En la Cancha Marte Vamos a estar allá Gracias al señor General Zapateiro Y al Coronel Morales Por la seguridad que me están prestando En los alrededores de la Cancha Marte Excelente Porque había mucho vicioso Mucho marihuanero Y ladrones también que iban a robar Mientras Se hacen los que van a jugar fútbol Que trata Y se cojan y se roban los guayos O las bolsas De los demás jugadores Y además Han robado cosas de las motos también Saludos moteros para ellos Bueno Mauricio ¿A quién más le digo? Ah a Zuley A Zuley Y a su esposa Albeiro Rueda Que nos están sintonizando En el barrio Pan de Azúcar Ay Dios También saludo para Los Yuley Godón De la agencia de turismo En Venezuela De viajes y turismo A los presidentes De los clubes de motos Que estuvieron hoy En la reunión Con el organizador Del desfile De la Virgen del Carmen El Cheche Hernández Para el Club Pulsar Santander Don Bernardo Pérez Don André Puerta Club Pulsar Bucaramanga Don Bernardo Pérez FZ Bucaramanga Para Mario González Scooter Tuning Para Fabián Morales Fabián saludo moteros Mi hermano Gracias porque usted Uno de los firmes Y a su señora esposa Al Club Al Club Scooter Tuning Todos los que tengan Una moto BWiS Que se quieran afiliar al Club Pues hombre Lo más importante Es que usted tenga ganas De rodar De pasarla bien Y de disfrutar la moto Que tenga Y de chicanear con la moto Club Scooter Tuning Se reúnen todos los jueves A las 8 de la noche Si usted quiere pertenecer al Club Vaya Jueves 8 de la noche En el Parque de las Cigarras Saludos para Andrés Solarte Para Roger Ayala Club Motosport Para Álvaro Para Álvaro Carreño Carrillo Mi amigo el presidente También saludo para Jorge Delgado Su esposa Ligia Ranquel Que estuvieron en la reunión Y por supuesto Para el señor presidente Los renegados Alirio Martín ¿Por qué van a parar Los conductores de Metrolínea? Porque La Biblia dice Que todo trabajador Merece su paga Y el que no trabaje Que no coma Pero increíble Hay patrones miserables Que ni siquiera es con la plata De ellos Sino con la plata Que le quitan a la gente Subiéndose a los buses Con la plata Que reciben del Estado También Por el servicio de transporte masivo Van a parar Por eso Los conductores de Metrolínea No les pagan Los transportadores Del sistema integrado De transporte masivo Realizarán un mitin El próximo 25 de julio Con el fin De que la comunidad Conozca la situación Por la que atraviesan Los trabajadores Somos empleados Que estamos trabajando Horas extras No están siendo No están siendo pagas Los festivos Tampoco están siendo remunerados Como la ley lo dice Y adicionalmente Las personas Que se han organizado Y hacen parte del sindicato La están despidiendo Hasta el momento Nosotros llevamos 28 despedidos En el sindicato 4 trabajadores De Metro 5 Plus Y 24 trabajadores De Movilizamos S.A. El secretario Del sindicato De trabajadores Del sistema Manifiesta que Los contratos Que ellos tienen Tanto como Movilizamos Como Metro 5 Plus Son de 3 meses Pero que no cuentan Con garantías laborales Hay una desmejora Sustancial Porque no se nos pagan Algunas extras No tenemos Una ruta de transporte Para cuando salimos tarde La norma habla Que después de las 10 de la noche Si una empresa Trabaja Tiene que tener Su ruta de transporte Nosotros no la tenemos Hay una sola ruta Que cubre únicamente Parte de Florida Y Bucaramanga Las personas Que viven en Piedecuesta Las personas Que viven en Girón Tienen que mirar Cómo se las arregla Para poder Llegar a sus casas Cuando terminan tarde Frente a esta situación El director De Metro 5 Plus Red Cudides Manifestó Que ellos cumplen Con los pagos correspondientes Los esfuerzos Que hacemos Nosotros como concesionario Como empresa operadora Son grandes Para mantener La materia prima Que son los operadores De los buses Al día en sus sueldos Porque sabemos Que tienen obligaciones Y tienen necesidades A su vez señaló Que Metrolínea Aún tiene deudas Con las empresas De transporte Contamos con unos retrasos En los pagos Por parte de Metrolínea De casi cuatro quincenas Ellos están siendo Remunerados a tiempo Máximo tres días después Se les ha pagado la prima Se les viene pagando Sus quincenas Y lo máximo Que nos hemos demorado Son tres o cuatro días Juan Carlos Estrada Secretario del sindicato Acotó que Bucaramanga Es una ciudad pequeña Que no necesitaba Este tipo de transporte Es cierto Pero increíble No le pagan a la gente Y la plata que reciben Todos los días Y la gente ya está mamada A los de los barrios Porque resulta que Van a comprar Los pasajes de Metrolínea Van a recargar las tarjetas Y donde la recarga No les quieren recargar Porque tampoco A ellos les han pagado O sea Ellos reciben la plata Y supuestamente al final Les pagan una comisión No les han pagado Entonces la gente Tampoco quiere vender Pasajes de Metrolínea Ya tristeza ¿No? Liceo de Juela Y su mami La señora Macías Se nos están sintonizando En este momento También saludos En Piedecuesta Para Anilia Quintero En Comunero Wilfredo Ortiz A Luzmari García Que también nos ve Los amigos de Bueno Muchas personas Están con nosotros A esta hora Muchas gracias No hay bastante gente ¿Qué tal? Bastante Ah, también saludo Para la gente Los televidentes Del barrio Kennedy Que nos sintonizan Saludo motero ¿Para quién? Para David García Que cuida su mascota Mientras usted trabaja 316-460-4700 316-460-4700 Le cuida su mascota Y si usted tiene problemas Porque su hijo No aprende bien las matemáticas O necesita que le den Un empujoncito Pues busque al profesor George El profesor George Teacher George Asesoría en matemáticas En inglés En dibujo 316-460-4700 Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Vamos con nuestros anunciantes En Ford Plus Consigue los cascos La protección Cascos cerrados Cómprenlo Porque ya van a empezar A exigir los cascos cerrados Cascos abiertos Ya no más La tienda del motociclista Chipichape Y Santanderiana de cascos ¿Buscas cascos O accesorios Para motocicletas? Ven ya A nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados En el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele A Santander Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio 683-2500 Para que le envíen El seguro Hasta su casa Mire esta belleza Unos Pero Lagartijas Se la dan de ratas Pero sin embargo Esos son los que hay que tener más cuidado Porque son los que matan Son los que quieren Son los que chuzan a cualquiera Pero a esta belleza A esta rata Lo cogieron Atracando a taxistas Estos dos jóvenes De 18 y 21 años Son sindicados De haber amenazado Con arma blanca A un taxista E intentar huir Por una zona boscosa Y se inicia Una persecución En la cual Se logra En efecto A través de ese esfuerzo Articulado Entre taxistas Y la policía Sorteando unos obstáculos Naturales Que quedan hacia el lado De la ladera Del río de oro Y otros La captura De los dos ciudadanos Que estaban delinquiendo Y la recuperación De un celular El cual fue Puesto a disposición Junto con los capturados De la Fiscalía General De la Nación El hecho ha generado La reacción De los taxistas Quienes denuncian De manera constante Los robos A los que se ven expuestos La delincuencia sabe Que nosotros Cargamos 50 60 mil pesos El mejor día Que nos vaya Pues cargamos 100 mil pesos Y es lo que le hemos dicho Al comandante De la policía No es que le haya quedado Grande la seguridad A la policía Sino que falta Pie de fuerza En el área metropolitana La policía busca Como estrategia Implementar la medida Del botón del pánico Cada vez que un conductor De servicio público Se vean problemas A que con el tiempo Simplemente el botón De pánico Importante Eso se puede ubicar Incluso ahí Dentro de los mismos Accesorios Que ellos tienen Para el cambio de luces Para el tema De la dirección Y demás Y pueden avisarle A la policía En un momento Tal de que ellos Sientan que corre peligro O inicia el mismo atraco Para que la policía llegue En lo ocurrido 2014 La policía Lloró la captura De 30 personas Por el delito de hurto A conductores De servicio público Pero bien que capturen Y bien por los taxistas Que no se quedan callados Que denuncien Bien mi amigo Jairo Rivera Concejal de Florida Blanca Y líder de los taxistas Eso si es un buen líder Capacitado Oiga y pilas Porque un disque Líder de taxistas Primero montó Un cuento De que usted ahorraba Para comprar Para tener su propio carro Y ahorraba Y ahorraba En una cooperativa Y usted metía plata y plata Y todo el mundo Metió plata y plata Y después disque Se presentaba El sorteo Del vehículo Oiga y tan raro El carro se lo ganó Él Rifaron otro carro Y se lo ganó Un familiar Tan raro Y los otros taxistas Que ahorraron Echeverry Oiga Ahora disque Quiere montar Una empresa De salud O de aportes de salud Para que el pago De seguridad social Para los taxistas ¿Ah? ¿Quién es esa belleza? Poco a poco Le voy a decir Quiénes son Voy a llenarme De mi elemento De material probatorio Porque le van a pegar Una demanda por estafa Y lo voy a mostrar Ojalá yo lo vea Por ahí así En la pared O así Ahí lo veré Tranquilo que eso Todo marrano Tiene su diciembre Bueno Ay mujer Saludos moteros Para todos los televidentes Que a esta hora nos ven Vamos a mercar ¿Dónde? En Florida Blanca Diagonal Más por menos Al lado del hospital De Florida Blanca Está el mercado campesino ¿Por qué le digo que ahí? Porque ahí es más fresquito Si quiere vayan Ahí diagonal al frente A ver si compran Las mismas frutas Las mismas verduras Con la misma plata O Están igual de fresquitoes Que hay en el mercado campesino Ahora Para comprar frutas Y verduras frescas Vaya directamente Al mercado campesino Junto al hospital De Florida Blanca Para mercar Para comprar frutas Y verduras recién llegadas Del campo Frescas y más baratas Mercado campesino Junto al hospital De Florida Blanca Fit for Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit for Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Yo después de que venga Del estado Falcón Del encuentro más grande De motos de Venezuela Voy para el encuentro Que organiza Mi amigo Enrique París Este El Bogotá Bike Week 2014 15, 16 y 17 de agosto En el Hardwood Café En la zona rosa de Bogotá Vamos al Bogotá Bike Week 2014 Ay Dios mío Bueno ¿Con qué vamos? Se me olvidó ¿Ah? Ay una casa así Una casa se cayó Pero no fue toda la casa Una casa que está abandonada Se cayó una parte Los vecinos están Preocupados Porque en cualquier momento Pueden ir pasando por esa calle Y tenga a los hijos A ellos O cualquier persona Le puede caer El resto de la casa encima Una casa que compró la alcaldía Que no le ha hecho ese herramiento Que la casa se está cayendo ¿Y por qué la compró? Porque dice que por ahí Van a construir una vía Que sale de Candiles O de San Miguel Allá a la ciudad Del Real de Minas La antigüedad Sumada a este árbol Fueron la causa Para el desplome Del inmueble de Esquinero Que pertenece al municipio No, lo que pasó Fue que se cayó A raíz del descuido Que hay ahí El abandono Que el palo Salieron maleza Y a la medida Que va Va creciendo la maleza Va la pared Se va enduchando Y se va al piso En el barrio San Miguel El estruendo fue tal Que despertó a los residentes Que hoy están atemorizados Pues prevén un peligro mayor Sí, es un peligro De verdad Es un peligro Y la verdad La verdad Sí es un riesgo Porque esa pared está Que se viene al piso Está todo blandito Por los aguaceros Que han habido Al lado de la casa Que ha ido cediendo Poco a poco Estudian alrededor De 30 niños Que se encuentran En peligro Por el posible Derrumbe total De la estructura No uno Porque ellos Aquí los recoge el transporte Que vengan y miren Así nos gustaría Además temen Que de lo que queda De la vivienda Sea aprovechado Por los consumidores Y ladrones Los ladrones Va a haber una guarida Ahí porque ahí Es donde se van a meter A hacer de la suya Les pueden meter Ahí al taller O ahí al colegio O algo así La casa está deshabitada Desde hace cuatro años Tras ser comprada Por el gobierno local A fin de dar paso A un proyecto vial Saludo para Camilo García Televidente de Impacto Que a esta hora Nos está viendo Muchas gracias Saludo motero También saludo motero Para Álvaro Quique Álvaro Vázquez Reguetonero Le mandó una foto De Pablo Vázquez De Pablo Vázquez Reguetonero Con cadenas Con tatuajes Con micrófono No Ese cuchillo Ya no aguanta Tanto montaje Hermano Ahí ya no hay nada Fresco Armoparts Vamos a comprar Los cerrajes De protección Para la moto Las maletas El aluminio Y todo Para la protección nuestra Y para viajar Bien rico En Armoparts Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano Cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Y los sabores Además Covidas rápidas Al carbón Acepta el mega reto En Megapizza En el Mutis Saludos 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 para mi amigo Richard Duque Y su esposa En el Mutis De Megapizza Ya saben que están En la sintonía Muchas gracias Saludos motero Para ellos La campaña De la que organizó O que realizó La policía nacional Para las madres Cabeza de familia Busca sensibilizar También a todos Para que seamos Conscientes De que estas mujeres Luchan abrazo partido Que tratan de Criar bien a sus hijos Muchas veces Algunas de ellas Se equivocan Porque no los enseñan En los caminos de Dios Que es la mejor educación Y la mejor herencia Que le pueden dar Estas son las 25 mujeres Que gracias a la policía De San Gil Han logrado salir adelante Pese a su condición De cabezas de hogar Afortunadamente Gracias a Dios Esto Nos Vamos a colegios Vamos a municipios A hacer nuestro Lo que estamos aprendiendo A hacer peinados Maquillaje artístico Maquillaje Esto Profesional Cortes Y todo eso Gracias a la policía Que nos da El medio también De transporte Para poder asistir A llevarles Una sonrisa A los niños A mujeres Cabezas de familia Me siento muy satisfecha Como lo ven Contenta Gracias a Dios Y a la policía Al SENA Me siento muy orgullosa De tener De tener este Este Salón Al gusto Que algún día Soñaba tenerlo Y lo pude lograr Las mujeres Conformaron una microempresa Dedicada a la belleza Gracias al apoyo De instructores del SENA Que las capacitaron En este tema Quienes han venido Trabajando En todo lo que tiene que ver Con diferentes Cursos básicos En cortes de cabello Peinados Manicure Y gracias a este Compromiso Y responsabilidad Por este grupo De mujeres Nos aprueba Al SENA Un técnico En belleza Donde actualmente Este grupo De mujeres Se encuentran Haciendo este técnico Ya llevamos Cuatro años Trabajando en este Proyecto Formando por Cursos cortos Capacitaciones Ya sean Empeinados Sin cortes De cabellos Lo que se ha venido Logrando En este tiempo Es Que estas chicas Sean tituladas Y tengan Un técnico Profesional Las mujeres Estudian En el comando De la policía De San Gil Y ahora Buscarán Arrendar Un local Para ofrecer Sus servicios A los habitantes De los municipios Donde residen Bueno Ya saben ustedes Excelente trabajo Que hacen Los buenos policías Lo malo es que No falta uno Que otro policía Que haga las cosas mal Hombre Que la embarre Y que haga quedar mal El buen trabajo Que realizan Estos amigos De la policía nacional Saludos motero Para los amigos De la Sijín Para Martínez De la unidad De automotores De la Sijín Mañana nos vamos a ver allí Con las improntas De la moto A todos los amigos Que están en Puerte Sur De la policía Junto al lado De Papi Quiro Piña En Florida Blanca También saludos También saludos Al comandante De automotores De la Sijín El mayor Perdón La mayor Al sargento Cruzate Bueno Y todos los muchachos A Rodríguez Y a todos los muchachos De la unidad de automotores A Eugenia A los muchachos De la unidad Contra Tracos A los muchachos De la Sipol Que también nos están viendo Ropero Y todos ellos Muchas gracias Saludos moteros Mis hermanos Ahí estamos firmes CNT Revisar los carros Las motos Y también comprar Los seguros En Manejar No se les olvide Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve El seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas Saludos a todos Los amigos de Raycol Que nos están viendo A Lice Eduardo Borero 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 bueno Que nos está viendo en este momento Raycol en la calle 22-14-49 También a los amigos de Suzuki Motoriente A mi amigo César Darío Camacho A su papá Donigilio Camacho También saludo motero Saludos motero para los muchachos de taller Para Giovanni Para Iván el jefe de taller Saludos motero para los amigos de venta Los amigos de repuestos Para Claudia La secretaria hermosa Que nos está viendo allá En Suzuki Motoriente Saludos motero También para Jessica Para Jessica En motos y motos Boulevard Santander Carrera 20 Abajo de la glorieta del parque de San Francisco Saludos para la señora Esperanza Para Hermógenes Para Edwin Bueno para todos ellos Que siempre nos ven Muchas gracias Y saludo motero Seguimos Carlos Fernando Sánchez Director de Parachi Le tocó presentarse hoy En la asamblea de Santander Para que explicara Algunas cosas de los proyectos Del Cristo Redentor Que van a construir en la vereda Bueno que están terminando En la vereda de Lechales Y también lo que está Los que están Los que construyó el Parachi Pero Parachi Los terrenos donde se construyó Parachi Una señora dijo que Son de ella Ha tratado de demostrar Con su abogado Que esos terrenos Le pertenecen a ella Que la señora pesaba 65 kilos Y ahora la tristeza De esa señora Pesa 40 kilos De puro sufrir Por estar en esa lucha Luego de una batalla jurídica Entre la Corporación Parque Nacional de Chicamocha Y quien sería La dueña de los terrenos La presunta afectada Pidió un espacio A la asamblea de Santander Para demostrar una vez más Sus argumentos No me la voy a dejar Robar de nadie Para mí vale muchísimo Porque me ha costado La vida Yo estoy Estoy De 65 Kilos Que tenía Estoy En 44 Porque lo que dijo Mi abogado Muchas veces He tenido que Dejar de comer Por atender Ese pleito Al respecto El presidente De la Corporación Panache Aseguró Que los predios No fueron comprados A quien asegura La denunciante No se ha podido Perfeccionar Cuando tuvimos La intención De compra Ni se ha podido Registrar En la Oficina De Registros De Instrumentos Públicos De San Gil Atendiendo A que el suscrito Se encuentra Defendiendo Judicialmente La propiedad Total Los diputados Cuestionaron A la Corporación Turística Sobre los Verdaderos Beneficios De contar Con un escenario Como Panache En Santander El Parque Nacional De Chicamocha Es algo Extraordinario Eso nadie Lo puede negar Pero detrás De eso Hay unas ganancias Hay un Un importante Flujo De no solamente De turistas Nacionales Sino internacionales Y la gente Quiere saber Y pues yo también Quiero saber Porque no Conozco muy bien La corporación Lo que le corresponde Al departamento Por ser uno De los mayoristas Con lista En manos Sánchez Dio a conocer Los aportes De la organización Haciendo Y entregándole Al departamento 11 estudios En fase 3 De 11 megaproyectos Para todo El departamento De Santander Con recursos El 100% De la corporación Parque Nacional De Chicamocha Frente al descontento De la comunidad Del municipio De Florida Blanca Con la construcción Del Cerro Del Santísimo Carlos Fernando Sánchez Aseguró Que fueron Dos las licencias Que ellos solicitaron Para la construcción Del mismo Nosotros no sacamos Una licencia Sacamos dos licencias De construcción Sacamos una licencia De construcción Para la vereda De Chales Y otra licencia De construcción Para abajo La Hacienda La Esperanza Esta mujer Dice Que no dejará De luchar Por los terrenos Que heredó De su padre Saludo Para Fabián Ricardo Morales De Scooter Tuning Que nos está Sintonizando También saludo Para Alvaro Quique Con la foto De Pablo Vázquez De verdad Un cucho De esos rockeros Metaleros CNT Ya pasamos por ahí Vamos a comer rico En Marjucos Y si usted quiere Una comida rápida Ya en este instante Una picada Comida de carbón Usted puede ir a la avenida Eduardo Santos 2865 Una cuadra arriba Del Sena Media cuadra arriba Del Sena O llamar ya Este número 635-2398 Repito 635-2398 Marjucos De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Nos esperamos En la carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Me equivoqué Yo dije El punto de encuentro Para los que Todos los que tengan Una moto Se unan al club Scooter Tuning De mi amigo Fabián Ricardo Borales Y toda esa gente Que tiene ese club Bacanísimo Bien montado Se reúnen Es en el parque De las hormigas Yo dije parque De las cigarras Disculpenme Parque de las hormigas Jueves 8 de la noche O sea mañana Prepárese Para que vaya Y diga Yo tengo una Yo quiero pertenecer Yo quiero pertenecer Al club Scooter Tuning Porque va a haber Un club Dentro del club Scooter Tuning Va a haber Scooter Tuning Mujeres Que van a ser presidido Por una mujer Y Scooter Tuning Hombres O parejas Pero vea Debajo de una tractobula La menor Permaneció en la vía Mientras llegaba Una ambulancia Que la trasladó Al servicio De urgencias Llegó consciente Pero con una herida Expuesta Desde la rodilla Hasta el tobillo Con la denudación Completa de la piel Exposición de músculo Tendones Vemos una luxofractura A nivel de la rodilla Derecha Se reacomoda Se canaliza Se le pone para el dolor Iniciamos todo El tratamiento antibiótico El ortopedista De la S Aseguró Que la menor Tiene una herida De alto impacto Que le comprometió Tejidos blandos Y vasculares Bueno Ella llegó Con un trauma De alta energía Donde hay un compromiso Vascular Y de la parte Tegumentaria Con una exposición Importante De músculos Tendones La parte ósea Con lesión Nerviosa Y vascular Probablemente El conductor De la motocicleta Dijo a Oriente Noticias Que son habitantes De la vereda El Páramo Del municipio De Pamplonita Y que el joven Se ofreció A trasladar A la menor Porque desde que Entraron a clases No cuentan Con el servicio De transporte Si yo Manejando la moto Lo ves que yo Le dije a la Esto no hay Servicio de bus Para los Para los que Los estudiantes De las vereas Y entonces Yo le dije Que la llave Estaba Pamplonita Como yo Trabajo Ahí cerquita Y la llave Una vez Y si Pasando la curva Se me resbaló La moto Y tan De mala suerte Que subía Un tractocamión Y la niña Sufrió Que partió Una pierna Saludos Motero Para John Quintero En Bogotá Hay que tener Muchísimo cuidado Con eso ¿Verdad que sí? Si ve lo que le pasó A ese muchacho Hombre que ya Esa niña John Quintero Judy Mateus Desde Girardón Nos están sintonizando Un taxi Usted lo quiere comprar Lo quiere vender O un carro Nuevo Usado Yo le recomiendo Que vayan Donde sean Personas honestas Donde tengan Muchísimos años De experiencia Y a usted No se sienta Echeverry En un negocio Que lo tumbaron No Vaya a la avenida González Valencia Calle 51 Esquina Alex Gómez Pregunte por Alex Gómez Por Lorenzo Bautista O Pedro Bautista Cualquiera de los Taxi-Taxi Haga Rendir su dinero Compre aquí Un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro Público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos El saldo Y le conseguimos Bajas tasas De interés Taxi-Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Saludo motero Para nuestros televidentes De una vez Vamos a mirar Como en la vía Pamplona Cúcuta Bueno ya le mostramos eso ¿No? Como En Bucaramanga Las calles de la ciudad Están llenas de huecos Por todas partes Por la quebrada seca ¿Cuánto llevan de la quebrada seca? De la 15 hacia abajo Arreglándola Y lo han arreglado Todas las carreras Todas las vías La carrera 15 La de Metrolínea Por Dios Es un peligro Yendo hacia el norte Yendo hacia el norte De fuera a la quebrada seca O viniendo Antes de llegar a la quebrada seca La cantidad de huecos Mira esa tronera ¿Qué peligro? ¿Qué peligro? Dele, dele Pase por el hueco Eso Qué peligro Qué peligro ¿No? Eso Esas troneras tan terribles Se cae un motociclista Donde tenga que pasar por ahí Mira este muchacho pasó Y casi se cae también Por saludarme Pero amigo ¿Qué fue lo que le pasó? Cuéntenle usted A los televidentes de Infanta ¡Epa! Pare, 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 pare Señor ¿Cuál es su nombre? Isaías ¿Qué le parece a usted Ese hueco Que es peligroso ¿Hace cuánto está? Uno se ve caído ahí Todo el tiempo Es muy grande La llanta se mete ahí Va a ser uno derecho O por sacarle el quite Al hueco O sea Tanto me dio un carro a uno Porque cuando está muy arreglado Todos los buses de Metrolínea ¿Usted qué cree Que debe decirle al alcalde Que nos quita la plata Por sobretaza a la gasolina? Pues que ya que pagamos impuestos De robamiento departamental Municipal Y sobretaza a la gasolina Y de todo Y no aumentan 100 pesos Todos los días la gasolina Pues escapen ese hueco Saludos para todas las personas Que se han unido a impacto Pero grave, grave la situación ¿Será que el alcalde Nos va a rebajar los impuestos? ¿Será que el alcalde Va a rebajar el impuesto De robamiento De la sobretaza a la gasolina? No, porque las calles Están vueltas Nada, qué vergüenza Qué grosería Y así dice que Dice que eligió La señorita Bucaramanga Que nos represente Cartagena Dice que para visibilizar La ciudad ¿Cuál ciudad? Si aquí lo que hay Es hambre Ratas Delincuencia Y las calles Vuelta Nada ¿Así? Muéstrela Para que vea Qué vergüenza El alcalde La que tenemos Dios me lo bendiga Feliz noche Saludos a Motero Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Durante Que Dios ¡Gracias!